Street Timber Records La-la-la-la La-la-la-la Dimexican again Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Yo te necesito conmigo Oye, escucha esto que yo te digo Discúlpame por haberte mentido Conmigo, baby, yo te necesito Sé que yo te hice muy mal Dime cómo ese mal lo podemos solucionar Picnic y en verdad no te quise lastimar Dime qué hacer para tu amor recuperar Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito conmigo A mi lado mi amor Por favor discúlpame Perdóname Déjame saber en verdad lo que siente tu corazón Pazón por mí Por mí Por mí Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Yo te necesito aquí conmigo Yo te necesito aquí conmigo Yo te necesito aquí conmigo Es muy duro el castillo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Dime si can Yeah, baby, please come back with me I miss you Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Gracias.